Y que modigere el volumen de esas discotecas, no solo Anaconda, Papi Point y Bechirino, y hay otros, Miami creo que ha aparecido. Onman Barrera López, asesor legal de las familias, quien hace mucho tiempo entablaron una denuncia a las discotecas del Distrito de Morales por provocar ruidos molestos y a la misma municipalidad distrital por no hacer nada, señaló que el Poder Judicial les dio la razón en dos instancias, por el cual la comuna papallera debía acatar la disposición, sin embargo, no lo hace. Todos somos testigos, ustedes, yo, la población, es testigo de que la municipalidad no cumple su rol. El Poder Judicial en dos instancias le ha ordenado de que fiscalice y que modigere el volumen de esas discotecas, no solo Anaconda, Papi Point y Bechirino, y hay otros, Miami creo que ha aparecido. Entonces, todo es estruendoso en la zona. ¿Hace su labor la municipalidad? No lo hace. ¿Cumple el mandato judicial? No lo hace. Por eso nosotros hemos recurrido en agravio constitucional ante la máxima instancia de justicia del país, que es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque en algunas instancias el Poder Judicial queda ordenado. ¿Por qué? Que la municipalidad lo fiscalice. No puede ser, pues, la municipalidad es co-demandada. Dos, la municipalidad no cumple su labor, o lo ha cumplido en todos estos meses. Nadie no lo ha cumplido, no lo viene haciendo. No sé por qué no lo viene haciendo. Todos los fines de semana incumple el acto de omisión constitucional. Entonces, esperemos que el Tribunal Constitucional ordene la clausura de estos hasta que realicen su revestimiento acústico y se comporten como gente por estas discotecas. Asimismo, el conocido abogado Tarapotino dijo que es una pena que desde la Municipalidad Distrital de Morales no se realice una buena labor de fiscalización. Muy por el contrario, pareciera que hubiese algún arreglo, porque pese a esas disposiciones, ninguna discoteca cumple con colocar barrera acústica. A pesar de ello, ¿y quién control es? ¿Quién es la autoridad competente que por su propio manual de organización y funciones, por su propia ley orgánica, le compende? Es la Municipalidad. A pesar de ello, hay un mandato judicial que le ordena. Tampoco hace caso. ¿Cuál es el interés? Haría esa interrogante. Esa respuesta la tiene el alcalde. ¿Cuál es la disputa, en todo caso, aquí, para aclarar, doctor, entre la anaconda y, en todo caso, la Municipalidad? ¿Por qué no estaría actuando? Eso tuviera que responder la autoridad municipal, ya se lo ha interpuesto, dos denuncias penales por omisión de actos funcionales. Entonces, los vecinos, semanalmente, van a ir pidiendo, por escrito, ya, por escrito, para su intervención. Y si no hace, a la siguiente semana, habrá que seguir denunciándole por omisión de actos funcionales de esta Municipalidad, que, encabezado por su alcalde, no hace nada para menguar y no hace nada para cumplir el mandato judicial. Se finalmente manifestó que el caso ahora está en el Tribunal Constitucional. Es la última instancia y espera que falle a favor de la salud de los vecinos de las discotecas que se burlan y siguen con el alto volumen. El uso indebido de la faja marginal, eso sí corresponde a la autoridad municipal. Pero tampoco se ha hecho eso, ¿no? Eso está en trámite, está en trámite y, no sé, estará viniendo de Júpiter, no sé de dónde, la maquinaria para que hagan eso. Tampoco lo hacen. Sobre eso también está una investigación en trámite ante la Fiscalía por la omisión del actual alcalde y los que resultan responsables. En pocas palabras, ¿hay gato encerrado? ¿Habría gato encerrado por él? Hay gato encarcelado, diría yo. Sí. Así es. Ya, pues nosotros, que no se burlen, pues, de la inteligencia o el razonamiento básico o sentido común de la gente. ¿En qué nivel está el proceso actualmente? Está uno en preliminar, otro con investigación preparatoria y el proceso constitucional está en el Tribunal Constitucional en vivo. ¿Hace cuánto tiempo se ha presentado esta medida? La demanda de amparo es desde el año pasado. No, no, me refiero al Tribunal Constitucional. No, eso tiene su trámite. En primera instancia nos dieron la razón. En segunda también. Sin embargo, con la condicionante de que la municipalidad controle, nosotros no estamos de acuerdo y hemos recurrido al Tribunal Constitucional. Todo el expediente se eleva completo a Lima. No hay respuesta, doctor. Tiene sus plazos y usted sabe que el Tribunal Constitucional absorbe toda la carga a nivel nacional.